Vamos a ver Estoy en principio baneada 3 días del servidor Y una semana de stream Sin rango de streamer Eso significa que hasta el sábado no poder entrar en el servidor Y no poder hacer stream del servidor hasta el miércoles que viene Los motivos por acumulación de strikes Sabéis que otro día me pusieron un strike Por el tema de... De la felicidad X50 Ve y que manda y no tu banda jefaz Muchas gracias por los bits También he visto por ahí antes que Lilith Nevermean se ha suscrito Muchísimas gracias Lilith, bienvenida y muchísimas gracias por el apoyo Vale, pues eso, estoy baneada básicamente por acumulación de strike Tenía el primero el otro día en la cuchillada con Rubius Y ayer me han puesto dos strikes por hacer cosas mal en este rol Como por ejemplo, pues así por encima Que pues no rolear, básicamente los barramé, barradús y poco más Desmayarme, estar un rato desmayada y cosas así Me lo han estado explicando La verdad es que como no, tampoco lo sabía Pues realmente no... Estoy sáxima como era así, dice el otro Así que nada, básicamente por esas cosas Acumulación de strike es lo que hay A todos nos pasa... ¡Ojo! ¡Una la misma! Muchas gracias, ella es la madrina de mi hija Alex, Alex en el server Es ella Así que nada, sin más tampoco son van chicos Y hay que tomarlo como tal Y ya está sin más preámbulos Son van ya de tres días El sábado seguiremos el rol Del nacimiento de las niñas Van a nacer el sábado ¿Vale? Para que lo sepáis Ya lo he estado hablando con Rubius Van a nacer el sábado Y ya está Por lo demás no poder hacer stream del servidor Pero ahora me podréis ver en el stream de Rubius Así que... Sin más Pues estoy leyendo, estoy leyendo No, no voy a ver ni clips Ni nada del servidor durante estos días O sea, voy a desconectar totalmente Del GTA y de forasteros y de todo eso Entender que si no voy a entrar a jugar No quiero saber tampoco nada durante este tiempo Así que simplemente sin más Pues eso ¿Qué haré de stream? Pues bueno, me meteré todas las tardes un ratito al Minecraft Estoy mirando un juego para comprarlo Y una barra baja chanchi Y alguna cosita Si es lo que hay chicos Yo no puedo hacer más Muchas gracias Jefa de jefas Jefa de jefas La puta ama niño, la puta ama Es que os voy a poner otra vez esto La puta ama La puta ama Que grande el Pablo, ¿eh? Jejeje 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 Pues me comió una semana de banero No pasa nada No pasa nada Yo que digan No que te hemos Se ha puesto el picón Es chavo Si se leo Solo hablamos de la vida La calle ¿Sabes si Rubio se va a conectar en RP? Lo desconozco Sí, no lo sé Hoy no, pero mañana no lo sé Solo se mueven por redes Oye mucho la hora de hablar Ya Nosotros hablamos en BEME Eh